Lo que aburre ya dejes hasta sufrir Tan parroquera, la neta, si me arruyes Noche tras noche, sea por gusto, por dolor Hay muchas morras que ya se les hace tarde De que no exista una rebelde como yo Y es que la neta de todas, yo soy su madre Hay tanto trancas peligrosas, la quieto Soy el de la vida y el que me gusta, me aviento Lo que yo quiero, lo que sigo a ti, señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesito una rebelde como yo Cuando la vida suelta el día perdida Soy ranchero, pelo, yo no me lloro el sol No pa' llamarlas pa' las hijas de su vida Quiero tequila con su sal y su limón Soy panamera, soy rebeldía, mi vida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Hazme de tiempo pa' no dar la mucha vida Y eche enciendito a las mujeres como yo A veces mujeres, entonces en esta noche Que se escuche el grito Porque así se goza en una Carolina del Norte Pero rebeldía Vamos a ver Soy maravilla, sope, majestad y confía Suenan chero, pelo, yo no me lloro Con el corazón Ambrado de marea, a las hijas de su vida Quiero tequila con sus ali's y su limón Soy panamera, soy rebeldía, mi vida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Hazme de tiempo, tengo nada que abrir Y eche en su grito a esta gente como yo Gente parrandera Aunque sea con su aguita Ustedes hagan de cuenta que es puro tequila